con imágenes que están apareciendo en las redes sociales sobre la violencia de la mujer. Así que vamos a estar en contacto con Adriana Ginestar, que es la dirección de la mujer, para ver si ha visto o qué opina sobre lo que está sucediendo en las redes sociales. ¿Cómo le va, Adriana? Buenos días. Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Canal 35, la saludan. Buenos días, Vanessa y Jorge. ¿Cómo están ustedes? Y a toda la audiencia también, mis saludos. Bien, bueno, muchas gracias. Vemos que en las redes se ha multiplicado una campaña, ¿no? También haciendo referencia a la violencia de género, no solo del rol de la mujer de seguir luchando para que no siga habiendo violencia en contra de las mujeres, sino también de los hombres, ¿no? De cuidarnos a las mujeres. Bueno, con respecto a estas campañas que son siempre campañas que surgen de colectivos feministas, fundamentalmente, ¿bien? Y que siguen trabajando, como lo hacen desde hace muchos años, y que gracias a esa lucha feminista se han conquistado muchísimos de los derechos que hoy tenemos las mujeres en el país y en el mundo, ¿sí? Porque sabemos muy bien que esta discriminación por el hecho de ser mujeres no es una cuestión patrimonial de nuestra provincia ni de nuestro país, sino que es mundial. Y los movimientos feministas en estos últimos años, y hay que destacar el que surgió incluso en nuestro país, que fue el movimiento Ni Una Menos en el año 2015, la verdad que desde esa época se han intensificado los logros de estas luchas porque evidentemente la sociedad también está sensibilizada, está más concientizada y de esta manera entonces la lucha, a pesar de que sigue siendo ardua, ¿bien? Pero se ha facilitado mucho y especialmente con las redes sociales. Así es que la verdad que es una campaña que vemos con buenos ojos, digamos, y que tienen que ver con reclamos de la sociedad en general. Bien. ¿Cómo han estado los casos en esta época de pandemia, Adriana? Bueno, la verdad que durante esta época de pandemia y en lo que llevamos del año 2020, porque en los primeros meses, aun cuando todavía no se declaraba la cuarentena en nuestra provincia, ya los números hablaban de un aumento importante respecto de las denuncias que habíamos recibido en el 2019. Cuando luego se implementa el aislamiento social, obligatorio y preventivo, creímos, bueno, en algún momento que a lo mejor estas denuncias se iban a disminuir comparadas con el año pasado y la verdad que no fue así. Hemos mantenido un nivel y una cantidad de denuncias importantes y también superior al año anterior. Sin duda la respuesta por parte del sexo masculino, respondiéndole a la mujer que yo también nací para protegerte. ¿Cómo lo ve, Adriana? Bueno, a ver, ese mensaje, si lo podemos analizar, digamos, en realidad el varón no nació para proteger a la mujer puntualmente, porque esa sigue siendo una frase que refuerza el estereotipo de la debilidad de las mujeres. Así que no sería como un mensaje, digamos, lo más equitativo, si se quiere, porque en realidad lo que se tendría que apuntar es a que seamos iguales en cuanto al respecto de nuestros derechos. No estamos hablando desde lo físico ni desde lo biológico, cuando hablamos de esta equidad de género que pretendemos y por los que luchan, digamos, las mujeres y las diversidades sexuales también, sino que lo que hablamos es a un respeto por los derechos como personas. Las mujeres somos personas y por eso es que nuestros derechos son derechos humanos y deben ser respetados, al igual que los derechos de las diversidades sexuales. Así es que, por ahí, si usted me pide mi opinión, Jorge, en una frase como la que me acaba de leer, por ahí no sería como la más adecuada para que podamos seguir, digamos, trabajando para romper los estereotipos de género que tan mal nos han hecho, especialmente a las mujeres, y que también, de alguna manera, fíjense ustedes, estos estereotipos de género terminan perjudicando a los varones. Porque, a ver, los varones también en los roles que se le imponen culturalmente, se les da esta carga especial de que tienen que ser los varones los proveedores de la familia, los que están obligados a proteger a las mujeres, y se los obliga también a ser fuertes, ¿síen? Y a relegar resentimientos, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente en avanzar, en romper estos estereotipos, en romper estos moldes, y que seamos más libres en cuanto a nuestras emociones y más respetuosos en cuanto a nuestros derechos. Es mucho el trabajo que hay que hacer, Adriana, para lograr un cambio en ese sentido, ¿no? Es arduo, es grandísimo. Nosotras este año comenzamos ya, porque la Dirección de la Mujer, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de Fabiana Vallad y nuestro Ministro, tiene, es órgano de aplicación de la Ley Micaela, en la provincia de San Juan. Así es que hemos comenzado con ese trabajo en marzo, antes de declararse la cuarentena, a quien primero capacitamos fue a nuestro gobernador, Sergio Uñaz, y a todo su gabinete, y a partir de ahí comenzamos, y hoy podemos decir que hemos logrado capacitar con un trabajo en conjunto, con la Oficina de la Mujer de la Corte, a toda la legislatura provincial, a los diputados, diputadas, y a todo el personal de la legislatura, y a toda la planta política de los ministerios del Poder Ejecutivo, faltándonos solamente Ministerio de Hacienda y Ministerio de Gobierno. Todos los demás están capacitados, y esa es una gran herramienta para lograr esta transformación que necesitamos de una sociedad más justa y equitativa, pero sin duda que hay que seguir trabajando diariamente en este tema. Adriana, ¿cómo ve la labor de la justicia justamente en casos de violencia de género o intrafamiliar? Porque muchas veces nosotros hemos informado acá que tal persona, un hombre, tiene varias denuncias y lamentablemente terminan con un femicidio. La verdad que de la justicia nosotras desde la Dirección de la Mujer tenemos que decir que en estos últimos años ha dado también un giro muy importante en cuanto a su actuación con perspectiva de género. Hay un gran esfuerzo de la justicia por perfeccionarse, por cambiar la mirada al momento de sentenciar y al momento de abordar los casos de violencia de género. Nosotras, a través de la Oficina de la Mujer, que es con quien realizamos capacitaciones, pero diariamente compartimos tareas y es importante destacar también en este año la presidencia a cargo de la doctora Adriana García Nieto que también a la gestión y a todo lo que tiene que ver con las situaciones de violencia se le ha puesto una especial atención. Así es que nosotras desde la Dirección de la Mujer la verdad que tenemos que decir que hoy la justicia de San Juan se puso a la altura de las circunstancias. Seguramente siempre faltan, siempre van a faltar poder solucionar todos los problemas sí, como nos faltará a nosotras también como Poder Ejecutivo, pero creo que es mucho lo que se ha hecho y habla de un Estado presente en la sociedad sanjuanina. Agilizar por allí el llegar con la asistencia en una forma más inmediata por allí para la persona, la mujer precisamente que llega a la comisaría de la mujer o alguna dependencia municipal pidiendo asistencia. ¿Ese podría ser uno de los puntos a revisar, Adriana? Puede ser, puede ser uno de los puntos, pero bueno, contarles que, por ejemplo, en el caso de mujeres que llegan a la comisaría para la mujer o a cualquier comisaría jurisdiccional en estado extremo de vulnerabilidad y cuando, por ejemplo, no tienen ni siquiera dónde ir, la dirección de la mujer cuenta con un hogar de protección, que es el Hogar Aurora, y que, bueno, en razón del protocolo hemos estado cumpliendo primero con refugios durante un tiempo en los hoteles y luego pasamos al hogar y desde ahí se les hace a las mujeres un abordaje integral y cuando hablo integral vemos también la parte social, la parte socioeconómica y se trabaja mucho desde ahí. Y hay que destacar que a nivel nacional al contar con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad también hemos avanzado mucho en este año porque, por ejemplo, se han implementado programas como es el Potenciar Trabajo que lo estamos también mandando y armando desde la dirección provincial y desde cada una de las áreas mujeres municipales para poder incluir laboralmente a las mujeres porque, a ver, una de las situaciones de mayor vulnerabilidad es que la mujer que es víctima de violencia de género en el ámbito familiar es una mujer que ha sido controlada, que ha sido aislada de sus vínculos sociales por consiguiente nunca trabajó. Cuando ella logra salir en algún punto de este círculo vicioso de la violencia se encuentra con que no tiene ningún contacto con que nunca trabajó absolutamente en nada por consiguiente no tiene experiencia laboral y se le complica mucho poder lograr sus ingresos económicos para mantenerse ella y su familia. Por eso es que trabajamos mucho en este fortalecimiento de la autoestima de las mujeres una vez que logran salir del círculo de la violencia. Aparte de este primer abordaje, Adriana, el seguimiento de esa víctima de violencia es permanente. ¿Cómo es el trabajo de ustedes que hacen, el seguimiento que hacen durante un tiempo? Sí, sí, sí. El seguimiento se hace, se hace a través de los equipos provinciales cuando son casos que hemos abordado en dirección provincial que por lo general los casos que recibimos en la dirección provincial son aquellos casos que por alguna incompatibilidad no pueden abordar los equipos de las áreas mujeres municipales. Por ejemplo, que el área mujer municipal haya recibido la denuncia, por ejemplo, de la mujer y después hace la denuncia al varón. Casos en donde hay violencia cruzada. Estos casos, entonces, por protocolo, lo abordan los equipos interdisciplinarios de la mujer a nivel provincial. Así es que se trabaja mucho con el enfoque interdisciplinario de, cuando hablamos interdisciplinario hablamos de tres profesiones fundamentalmente, la psicología, el derecho, la abogacía y el trabajo social. Así es que eso, una vez que se aborda, luego se hace el seguimiento de esa situación que el seguimiento se puede hacer, por ejemplo, a través telefónicamente o citándola a la mujer al área para que pueda contar cómo está su situación. Así es que hasta que la mujer, digamos, no logra una independencia o un fortalecimiento, digamos, los equipos interdisciplinarios siguen llamándola y estando en contacto con ellas y poniendo a disposición estos recursos institucionales. Bien, Adriana, aprovechamos para consultarle por estos casos que se conoció hoy, que se confirmaron dentro de la dirección de la mujer estos casos de coronavirus en el personal de allí. ¿Cómo está la situación? ¿Qué medidas han tomado ustedes? Bien, sí, en la mañana de ayer nos llamó una empleada nuestra de la dirección de la mujer que había recibido, digamos, la notificación de salud pública de que se encuentra su resultado del hisopado fue positivo. Así que, bueno, a partir de ese momento se activó el protocolo en comunicación inmediata con nuestro ministro Navayay, lo que se dispuso es hoy suspender las actividades en la dirección de la mujer y se ha procedido a desinfectar el edificio de la dirección y también se ha implementado realizarles test rápido a todo el personal que ha estado cumpliendo funciones en forma presencial durante estos días en la dirección de la mujer. Así es que estamos atentas a esos resultados, por supuesto, para ver si tenemos que seguir acompañando por supuesto al personal que pueda llegar a tener algún síntoma. ¿Y mañana cómo será la actividad, Adriana? Mañana la actividad será normal porque, bueno, el edificio ya hoy va a dejar siendo, va a dejar va a quedar en condiciones y luego el personal vamos a ir viendo el personal está con guardias mínimas así es que la idea es que mañana que el personal que cumpla funciones mañana sea el primero que tenga el resultado de los test rápidos y así en el seguimiento de los días. Bien. Bueno, Adriana, le agradecemos la comunicación con Canal 35. Al contrario, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Gracias, Adriana. Allí está la comunicación que tuvimos con Adriana Ginestar, directora del área de la mujer del Ministerio de Desarrollo Humano, dio cuenta de esta campaña que para ella la ve muy bien por el...